Llegamos confiados a ver a Jorge. Hola, ¿Jorge? Sí, te abro. Pero en cuanto cruzamos el umbral... ¿Pero qué nos has hecho, Jorge? Pues nada, es que aquí cuando pasas la puerta te conviertes en... Pero si solo medimos 7 centímetros, ¿y ahora qué hacemos? Bueno, venga, os dejo en vuestro estado original. Muchas gracias, Jorge, qué susto me has dado. Ya ves que aquí todo es magia. Sí, veo además que tienes muchísimos clips de Playmobil. ¿Cómo cuántos puedes tener? 345 justos. Además hemos visto tu muñeco, pero tú mantienes un poco ahí la estética del clip. Igualitos. Además de tenerlos aquí fijos, ¿tú haces también tus propias películas con ellos? Sí, hago sobre todo programas y algunos vídeos virales, como por ejemplo el Gundam Style, que también lo hice. También las fiestas en versión Playmobil de Mi Pueblo. Y también tienes, por supuesto, el plató de España Directo. El plató de España Directo, que es por lo que habéis venido y está igual... No queremos interrumpir, pero volvamos a lo que nos interesa en nuestro programa número 100. Pues cuéntanos cómo lo hiciste, cuánto tardaste. Pues tardé alrededor de dos semanas o algo así. Fue una de construcción del plató y otra de rodaje y montar y todo. Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a un programa más de España Directo. Hoy comenzamos nuestro programa de hoy asomándonos a nuestra cocina. Jesús, ¿qué vamos a cocinar hoy? Pues hoy vamos a cocinar tortilla a la barbacoa con chocolate y nueces. Y ahora tenemos ya aquí a nuestro hombre del tiempo. Buenas tardes, Marta. Hoy tenemos multitud de peticiones. Hemos escogido solo algunas. Vamos con ellas. Jorge ha aprovechado que nos hemos despistado para volver a convertirnos otra vez en clics. Bueno, Marta, como veis me he colado en el plató. Pero tú continúa con el programa, que yo no te molesto. Marta, nosotros esperamos aquí hasta que Jorge nos vuelva a necesitar. ¡Hasta luego!